Pues qué mejor de empezar el primer y último de la temporada, en esta etapa de cuarentena, como está en coma, que estamos cubriendo, efectivamente. Y ellos han cantado una canción ayer, y hoy canta mucho, ¿no? El señor Guillén, el señor Ray, el señor Klaus, ¿qué tal, cómo estáis? Muy bien, muy bien, desayunando, ¿eh? Desayunando. Bueno, paso el mismo, ¿no? O cual hemos preparado así de gritos. Y hablando de COVID, bueno, pues nada, la pandemia también, a vosotros, a mucha gente que ha salido publicando mal, lo que es la pandemia, a mucha gente que toca a todos, pero para vosotros, ¿os ha ayudado mucho para que os hagan conocido, para que vuestra música y vuestro talento salga? Ha sido un poco raro porque... Ha sido un poco raro porque, oye, claro, estábamos también jodidos, porque dejábamos de ver a nuestra familia, dejábamos de ver a nuestros amigos, fue como... En ese sentido, estábamos igual que todos, ¿no? Pero a la vez, era como... Y bueno, también se nos había acabado el curro, y era como, bueno, a ver qué pasa, porque claro, no voy a poder hacer conciertos igual hasta el año que viene, porque en ese momento tampoco nos decían nada. Pero a la vez, estaba saliendo este proyecto, ¿no? Y era como que tenías un poco sensación de agaritud, ¿no? De todo lo cual... ¿Qué es lo que ha pasado? No, ¿verdad? Era lo que ha pasado. En realidad estaba como todo bien, pero no bien, y bueno, como ahora, ¿no? Estamos fuera de la calle, pero con más cariño, pero bueno, bueno... Y así ha sido un poco como a caballo entre las cosas buenas, ¿no? Las malas noticias que iban pasando, pero obviamente estamos muy agradecidos de que todo esto nos haya pasado de esta forma, ¿no? Como también esperado y sin estar buscando nada, ¿no? Porque al final empezamos a hacer esto por diversión y al final, pues mira, estamos en nada. Es que no iba a final a hacer, ¿no? Sí, es que no iba a final a hacer, ¿no? Sí, es que no iba a final a hacer, ¿no? Sí, es que en realidad vais a la güey, y que tampoco es una plataforma, es decir, no es una plataforma, es ir a Madrid, a Wifi, todo el mundo, hay gente que toca mucho, a la música activamente, y los grupos han pasado un paso por Wifi, por ahí, ¿no? Bueno, es que ya es como ir a Madrid a cualquier lado, o sea, no tiene ningún sentido en nada, o sea, ayer tocamos una canción a la de un festival de tímites, o sea, no tiene ningún sentido, y lo comentábamos, que estábamos como, pues estamos super super, es igual, tío, eso es todo porque es muy raro, pero a Wifi, claro, gente que pasa, los actores, ¿no? Están muy entachados, pero bueno, y al final pues lo hicimos, ¿no? y estamos bien, y creo que es lo que se nos va a mejorar con todo esto, y lo disfrutamos un montón, y como esto, todo, ¿no? y lo agradecemos, es como, bueno, no sé, nos toca vivirlo ahora, y claro, por la gracia de algo, y en el pico, que no sabemos, nos lo viven dando mucho. y nos traeríamos por eso, oye, oye, ¿cómo conocéis? ¿o qué has conocido? ¿o tenéis infancia? ¿o presentáis algo? ¿o fuiste de fiesta y conocisteis? ¿o cambiasteis un videojuego? ¿o se enamoraste de la misma chica? ¿qué pasó? ¿todo sí? ¿todo sí? esto, creo que lo doy bien, lo que has quedado hablando. es, es un poco difícil de explicar, yo creo que, si se puede ver, miren que, músicos somos bastante pocos, en una ciudad, o en un grande como Barcelona, y la, la, al final se da como, si no más o menos comparte sus afinidades musicales, o en un mercado muy bien, que aquí tenemos un programa, un 100 de la vida, pues nos acabamos encontrando. Pero yo aquí, yo me conocí, hemos tenido como, 13 o 14 años, un curso de música, en el Cervera, que es un todo, en el Cervera, y, y, fuimos pues, teniendo contacto, no sé qué, algo un poco más, algo un poco menos, y, y con Rai, nos conocimos en la Universidad, en el Osirazno, que es el derecho, para el, para el Departamento de Cataluña, y, y, y nos fuimos aquí en Primero, y nos, nos, empezamos a abrir cuentos, y, en la misma casa, donde está la terraza, y, la famosa terraza, y, la famosa terraza, y, y eso, pues, hace, bueno, seis años, solo, o, 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 rai estuvo un par de años, y cuando se fue rai, vino villar, y en la misma habitación, pero, o sea, no llegaron a vivir juntos nunca, aunque, o, 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 o 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 Yo volví al piso que ya me agobió hace dos años y nada más, por lo cual, pues va a pasar, spoiler. Y soy en los confinadores, uno de los patoseños de hacer música. Ha pasado lo que ha pasado. Ha pasado lo que ha pasado. De repente, a nuestra mañana, miles de seguidores, te escuchaba, y dije, ¿qué instrumento tocáis? Y en el centro de la tabella, y es como que todo el mundo, las estrellas, las estrellas, todos como muy bien. Bueno, estamos todos un poco fuera de nuevo. Vale, eso es lo que vamos. Somos waterpolistas y estamos jugando a Hockey. Claro, claro. Bueno, Hockey todavía estaría bien. No es un mal ejemplo, estamos jugando a Hockey. Vale, vale, vale. Y yo soy trombonista, en teoría, y ahora estoy tocando percusión, percusión menor. Bueno, tú eres la mayor, ¿eh? Bueno, pero hay mucho menor. Además con cacharritos pequeñitos, ahora tengo un bombo, que yo no es tan menor, pero bueno, él es bajista, y en el grupo toca la quiparra. Y él es trompetista, y en el grupo toca también percusión, teclados, de todo un poco, o sea, estamos todos cambiados de sitio. Y la verdad, yo creo que es de las cosas más divertidas que tiene este proyecto, ¿no?, que es como, mira, una de las cosas que estamos haciendo es como descubrir un nuevo mundo. Porque ya estamos los tres entran, uuuh, mira que guitarra, mira lo que me he mirado, o sea, que ya tengo una cejilla, el micro está ahí ya. Una cejilla, no sé qué, y yo en plan, oye, mira, cacharritos me han dejado un bombo, no sé qué, mi amigo, y todos como muy motivados, claro, con sus cosillas, también con el tecado ahí. Que si a ella le ha dejado un drogón, no a la verdad. Es un juguete nuevo, o sea, hemos estado jugando toda la vida con action más, y de repente he cargado un coche de reducido. Y de repente, claro, nos estamos aprendiendo, y yo creo que también es divertido, ¿no?, como que, no sé, yo estado flipado de otro día y digo, eh, os habéis fijado que he hecho bien con el bombo, eso, no sé qué tema, y yo digo, no sé, no sé, me ha salido, hoy me ha salido. Oye, tenéis técnicas, porque hay más que ver los demás de agotés y... ¿sabes? El viento, ¿no? Porque... Vamos, no son intereses, ¿no? El mayor de poder movernos con la situación que están moviendo, lamentablemente como es, pero... Claro, yo no sé si diría que es un grupo festivo, porque al final, como hay... O sea, los conceptos que estamos haciendo ahora, como los temas son muy cortos, decimos como un fanato de temas. Es un fanato de todos. Y... Veinticinco. Veinticinco temas. Es duro, ¿eh? Pero claro, pero es que dura un par de minutos y pico, ¿sabes? Tampoco que a muchos tirarse... Es una hora y media. Sí. Total, que... No sé, pero... Vale, exacto. O sea, no diría que es un bolo festivo, pero sí que hay como... Es que no sé cómo decirlo. Como buena hora. Y... En el primer bolo, yo lo vi clarísimo, cuando salí, el público no sé qué, estábamos en el Teatro Greco de Barcelona, que es como un sitio súper bonito, había muchísima gente, estaba soldado, todo el mundo de pie aplaudiendo, nosotros entrando en el escenario, estábamos un poco... aquí como... ¡Ya! Sí, acojonado total. Pero claro, te sientas... Estabas no sé qué... Te giras y están ellos dos, igual que tú, ¿sabes? Con las mismas sillas que tenemos en casa, porque son las sillas de casa. Y es como... Y es como que estás guay, entonces hay como buena onda, estás ya mucho más tranquilo, te lo... La lías... Y yo creo que te lo voy a dar, que es parda... Pero no pasa nada, porque en total es Stay Homer, y no pasa nada, si te equivocas, ¿sabes? Es lo bueno que tiene este grupo. Y entonces, yo creo que esto lo llega... Llega a la gente. Y siempre pasa que... Tienen ganas de... Es eso, de... De reír. Es que al final llevamos mucho, mucho tiempo en... O sea, en cosas como... Y... Y algo que te dé la consaca en directo... Es muy guay, a unas vibes... Muy especiales... Y aparte así... Es como que invita mucho... A que estás relajado, a estar tranquilo, a decidirte un poco... De lo que... Llevas ya... Muchos meses... Tragando. No, no, no. Pero bueno, ese es un proceso, ¿no? O sea... Sí, sí. Por tal. Oye, por cierto... Eh... Yo escucho... He escuchado... Y me recordáis tú... Es que me he escuchado... Me he escuchado... De mucho grado... O sea... Pues puede ser... De... De... Se lo digo... De... A rato... Me suena Manucha... A rato... Me suena Aní... A rato... Me suena Aní... Lo escuchan canta... O sea... Porque mola, eso tiene en esencia ahorita porque por lo actual no se puede parecer que no se puede hacer nada. Bueno, sí, yo creo que realmente está bastante guapo lo de hacer un grupo nuevo con un grupo en casa. Porque no hay ningún tipo de límites. Nosotros hemos ido tratando de proyectos, nos han llamado, que funcione, que van bien, que hay bolos, y te llaman y te dicen, mira, vamos a tocar aquí, es un grupo de rock y tienes que tocar estas notas, y al final pues tienen más o menos incidencia musical en lo que se puede hacer. Pero claro, crear uno de nuevo implica que los límites los pueblos, pero lo implica si es tan, no sé, de ir por casa. El grupo al final nos ha permitido hacer un poco lo que nos ha dado la gana, siempre intentando respetar los estilos, intentando respetar los estilos que debemos hacer, intentando estrapearlos con una guitarra y el cubo de pegar a nuestra manera. Pero claro, al final es un reflejo de la música que escuchábamos nosotros, que creo que igual a diferencia de, yo que sé, de mi padre, que se tenía que ir a comprar discos y tal, yo no lo tenía que comprar prácticamente en un disco en mi vida. A mí me gusta una canción de folk de tal grupo y la pongo en la playlist, y la siguiente es una canción de rap de los 90 y la pongo en la misma playlist. Y al final consumimos música de otra manera, tenemos unos tres de bastante seguridad. Muy variada, muy loca, intentando encontrar la virtud de cada canción y de cada estilo, los múltiples miramientos, los estilos. Y eso mola, porque si después quieres hacer música y te apetece hacerlo, pues con muy pocos límites, pues lo puedes hacer y que sea un reflejo de lo que te gusta, lo que estabas creando es un espectazo. Porque así no te quedas un poco con las ganas de decir, wow, es que, no sé, vamos a hacer un grupo de rock increíble, que soy súper gordo, pero, hostia, te ves como así que el concierto de un trapero o tal, y dices, tío, esto es horrible, esta onda, y molestia mucha tela, y un poco con la libertad que nos hemos puesto un poco por bandera en este grupo, pues puedes hacerlo todo y puedes un poco fantasear con todo y como nada tiene sentido, oye, están en Málaga por Canca esa noche o saliendo? No puede, no, no, porque tiene, bueno, me pasó una captura de pantalla de su calendario de agosto, y era toda la gaza, oye, tenía bolos todo el fin de semana, 29, 30, 31, no sé cuántos días tenía de cosas, y, obviamente, se lo dijimos, tío, vamos a tocar a tu tierra, y, claro, 20, así, no, tío, no puedo, y claro, no nos hemos conocido todavía en personas, o sea, no, hemos hablado por WhatsApp, por teléfono, por mail, por mail, por mail, por mail, por mail, es verdad, pues hemos hablado por mail, por WhatsApp, por mail, 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 y estamos todos entrando, hostia, a ver cuándo nos vemos y hacemos unas cañas, no sé qué, y me dicen, ah, que venís a Madrid, ah, pues a ver si, si me puedo escapar, aunque sea, aunque no sea Pernacolabo, pero que pueda venir a ver, que pueda venir a ver, o sea, nos conocemos, no sé qué, y vamos a tener que dar la dirección de canto, pero hoy hay tres. Oye, habíamos aplicado la verdad. No, la verdad es que ha sido un gran descubrimiento, ¿no? O sea, lo conocíamos como músico, pero como persona, ¿no? Y la verdad es que ha sido una alegría de tío, un sol, se festó a la primera a hacer un tema, bueno, eso es lo que decíamos antes, ¿no? No, pues, es para esta tarde. Y el tipo, no, me olvido, no, me estaba así, y salí. Creo que las mejores cosas pasan así, ¿no? O sea, sin pensarlo, y decir, pues nada, los que volviste a esa loca, pues no, pues no, pues no, y pasar lo que pasa. Bueno, como pilló justamente el confinamiento, pues sí, sí, mira, o sea... Y además ha habido la silencia, esto entre nosotros y él, ¿no? Como todo el mundo, se presenta los, por buena o final, y, no sé, y que los cuatro, los tres y él, estemos con ganas de conocernos y decir, oye, ¿qué ha pasado, no? No, explícame lo tuyo. Ahí, pues explícame lo tuyo, vale, pues... No, es como que apetece. Son guays esas cosas. Y creo que está el puta madre que nuestro proyecto haya pasado esto con tantas personas distintas, ¿no? Porque hemos descubierto un guayón de músicos que los conocíamos y los admirábamos como músicos, y de repente, pues, estábamos hablando con ellos de... Pues aquí vamos a hacer este acorde, aquí vamos a hacer estas notas, que lleva un momento. Estamos haciendo un tema, pues, como muchas veces, que no lo habíamos pensado bien. O sea... como agente, con vuestra vida, habíais pensado con 20 dólares, en vez de tener más. Bueno... Bueno, y luego viene el bici, y luego vendrá un palado, supongo, ¿no? Bueno, bueno, bueno... Oye, el bici que es un caternigrante, ¿eh? Igual, igual sí, ¿no? Ojalá, ¿eh? Que venga lo que venga, ponemos allí, ¿no? ¿Qué va a pasar con el disco? ¿Qué va a pasar con el disco? ¿Qué va a pasar con el disco? Sí, va a haber. Sí, va a haber. Sí, saldrá. Saldrá el disco. Tendrá... Algunas cangencillas que ya hemos hecho en terraza. Y... Algunas inéditas. Y tiene pinta que habrá de todo. Como ya va pasando. Habrá un poco de todo. Igual... Sí, es verdad que igual es un poco... Moderno. O sea... Que en las... En las compilations, igual había mucho... Mucho retro, ¿no? Sí, mucho... Sí, mucho... Sí, era muy guay. Pero en el disco... Hay un bolero. Hay un bolero. Hay un bolero. Un bolero. Pero un poco más. Muy focalizado en un reggaetón, que yo lo tengo siempre. Hace su hijo. El duerme con el reggaetón, tiene que estar siempre. Él duerme con el reggaetón, se levanta con el reggaetón. Tiene un reggaetón, pero bueno. Y... ¿Cómo estás? Sí, nos vamos a mover. Pero... Es... Yo creo que será un disco más modelo de lo que la gente se espera. Pero... Creo que... estamos trabajando con el director de LP, con la Finau y... y... y tal. Haremos... Bueno, lo que nos pasó con LP, que estamos muy contentos con LP, artísticamente muy satisfechos. Creo que nos va a pasar lo mismo. Y al final, si a la gente le gusta más o menos, tal, eso ya... ya no depende de nosotros, ¿no? Nosotros queremos hacer algo que a nosotros nos clipe, y diríamos, chico, vamos a comer un disco, yo como de finito, ¿no? Y... y... si la gente lo compra y le gusta, y tal, y tal, y tal, y si no, tal, también, pues... y... 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 Bueno, pasa algo bastante curioso, que es que... eh... no se han encargado por aquí, ¿no? Sí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, eh... No, pasa... pasa, al menos en Barcelona, aquí no ha pasado. Pasa que... que si vamos los tres juntos, es bastante probable que... Sí. Que al final no... no conoces como la cara de uno ni nada, sino como el lente de estos tres que trabajan con la cara de la verdad. Entonces, cuando vamos juntos... Sí, ¿no? A veces... a mí me ha pasado una vez yendo juntos, que... que yendo por separado, que sí que a veces pues hay alguien que... que no reconoce, y tal, pero... la verdad es que... lejos de lo que a mí me... me... me hacía mucho agobio de... me ha pasado... tal... ¿qué va a ver? Es... cuando pases... es súper respetuoso, es súper increíble, es mal... el mensaje siempre es el mismo, es el de... muchísimas gracias, nos habéis dado el cumplimiento, que guay, os voy a lo que hacéis, y tenéis buenas felicidades, chao, y es muy heavy, además, la barquilla de... de edades, de gente que diceis, es... artísimo, claro... hay... hay... padres que vienen, hay un hijo de 5 años, que está aquí, súper fan, y canta bien, y tal, hasta... o sea, es mayor, bastante mayor, en plan... ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yo creo que no me saldría nada, y le diría, eres el mejor... una foto, pero... pero... no sé, o sea, realmente es precioso, lo que la gente toma. Oye, me dice, oye, no es un activista, de hecho, un día, os vais a quedar con él, con Miki, con todas las... 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 la cantidad catalana está... está ahí... la cantidad... hay cantera... hay cantera... hay cantera, o sea... está muy bien. funciona muy bien. y vosotros... funcionan... mucho más... muchas gracias... pues... nada... porque... cuánto llevamos? 20 minutos... Pues los 20 minutos... han sido para... ello... me he pesado las manos un poco... para estar en el pacto. ¿Cóximos co-siertos? Pues Logroña día 4, el día 13. ¿Y Zaragoza? El día 18 no curaría, porque igual no se coló. ¿En la Romarea? No, no. ¡Hostia, ojalá! No, no, en un bosque. De hecho, no es en Zaragoza o Zaragoza, es un bosque que hay al lado. El pueblo, no me hagas decir el nombre, pero se llama el Bosque Sonoro, creo que es como un frío de narada y... into the wild. Pues nada, estáis con más, muchas gracias, es la primera entrevista de Poema por el Teno, y manera de conoceros, y espero veros esta noche, y a ver si tenemos. Pasad un poquito la carrera sin saltar, y las noches, y verás. Gente, muchas gracias. Un placer. Un placer. Oye, en Madrid, ¿eh? Vamos a Madrid. Vamos a Madrid. Chao. Adiós.